Hola a todos Alex, al habla estamos en Evoland Laws, lo dejamos por aquí después de vencer al demonio, bueno a todos de hecho, les dimos caña a todos y ya podemos entrar al laboratorio a ver si podemos, no se si destruir el arma secreta, no sabemos que es todavía el arma del profesor Hiro, no sabemos que es Si sabemos que provocó el gran desastre, así que habrá que ver, esto me recuerda a el futuro de Chrono Trigger A ver, dice, es increíble, nunca he visto reliquias como estas, tengo un mal presentimiento, parece como si este lugar fue abandonado hace un montón de tiempo Se supone que nadie ha venido aquí desde que el profesor Hiro desapareció, eso habrán sido aproximadamente 50 años, quizá nos crucemos con los, con sus restos, vale, o sea, quizá murió dentro, vaya, y nos crucemos con el cadáver o lo que sea ¿Restos? Ella dice, sí, sí, con suerte, ¿no? Con suerte nos encontraremos con los restos, dice Velvet, y la otra no lo hace ni puta gracia Después de todo el profesor, lo más probable murió aquí Me pregunto que hace eso Oh, es un holograma Un fantasma, no hombre, es un holograma Dice, no, esto no parece un fantasma Parece un mensaje, un mensaje grabado, vaya De hecho, ¿por qué no vemos lo que dice? Febrero, oh, el profesor Hiro, mira lo que pro 15 de febrero en el 947 Eh... Dios, acabo de llegar a este... ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Vas con la máscara! Y el pelo, eres tú Eres, es tú Tú, tu padre, o tu prima, o yo qué sé Pero eres tú, o sea, con tú me refiero al profesor Mira el pelo, que tiene el mismo pelo que yo Dice, acabo de llegar a este tiempo En el sentido de que viajaba por el tiempo El profesor Hiro será, cabrón ¡Ah! He... Trackeado, ¿no? O sea, he estado siguiendo la señal De un modelo defectuoso Y me ha llevado hasta aquí ¿Un modelo defectuoso de qué? ¡Mmm! He conseguido... ¿To do away? O sea, llevarme bien Se refiere a como... A como llevarme... He conseguido... ¿Llevarme bien? No, no sé lo que quiere decir Con él y con ella, dice, ¿no? Bueno, con él y con la mujer Me quedaré aquí Y esperaré a que el sujeto X aparezca Final de la grabación ¿Eres tú o tu padre? O algo así, tío El profesor Hiro nunca fue en ninguna parte Sin esa máscara O sea, sin esa máscara, ¿no? Quiere decir que nunca... Nadie supo cómo era Eso sí, esto implicaría que él también podía viajar por el tiempo ¿Tú crees? ¿Tú crees que merece la pena preguntarlo después de lo que ha dicho? Vamos a buscar el arma y destruirla Después no habrá arma, ¿sabes? Pero bueno Este lugar... Tengo realmente un mal presentimiento Oh, es increíble Debería tomar notas A mí el profesor Hiro, tío Ya verás Ya verás como algo contigo es Esto parece el Bioshock Las Vita-cámaras Vale, el ordenador este está roto Oh, shit Tienes que tocarlo, eso sí o sí, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? Me saca un tipo de alarma, pienso Quizá no somos bienvenidos, ¿no? Como que se activa el modo... ¿Crono Trigger? ¿Se va a poner el modo de combate de Crono Trigger o algo así? ¡Ja, ja, sí! Dice que deberíamos pelear todos juntos Y al final dice que estoy de acuerdo Kuro puede elegir la estrategia Y nosotros nos ocupamos del resto ¡Ja, ja, tiempo de batalla activo! ¡Esto es Crono Trigger, tío! ¡Cien por cien! ¡Crono Trigger! Jodazo, tío Carga Dios, no sé qué es carga, pero carga Magia Madre mía Armo Frost Dios, nos va a dar armaduras Esto es Crono Trigger, tío Ya se notaba, solo por el fondo y tal Que es como el futuro de Crono Trigger Ah, si haces carga haces tu ataque activo ¡Qué guay! ¡Oh, ahora tengo ganas de jugar Crono Trigger otra vez, tío! Es súper corto Crono Trigger, eh, por cierto Para hacer un JRPG dura a nada ¡Ja, ja, ja! Vaya Pienso que estas criaturas metálicas detectaron nuestra presencia cuando pisamos en este, aquí, ¿no? En el metal este, coño, en el suelo este metálico, que no me sabe ahora ¡Ay! Dice, tener cuidado con donde pisáis Bueno, hay que, esta funciona Eh, imágenes borrosas de una, un critter ¿Eh? Corriendo alrededor de algún tipo de... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es una referencia a Sonic ¿Lo veis? Algún tipo de... De Hedgehogs, este, blue O sea, azul, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Qué tontería, tío! O sea, mete referencias en unas cosas más raras De repente te mete una referencia en algo y no te lo esperas para nada Por lo menos yo no Vale, vamos a pasar de esto ¡Uh! Esta rejilla es diferente incluso Espérate que hay que dar toda la vuelta Yo creo ¿Estrella? ¡Ori con Ore! Otra vez, pues ya tengo, a ver Cuatro Tengo cuatro más el que le di Creo que era el que le di más tres O el que le di más dos Para que me hiciera la espada, tío Tendría que ir a echarle un vistacete al hombre, ¿no? Dice, no hay manera de que pasemos esta... Esta reja, ¿no? O sea, el suelo este vaya sin llamar atención ¡Preparados para una batalla difícil! Venga, un boss ¡Eh! Eso no es boss sin nada Vamos a matar a los pequeñitos primero O nos centramos en el grande Vamos a pequeños, venga Magia Confusión Qué raro, pero no puedes elegir a quién confundes, tío Quería confundir al grande Y pelear con los pequeños rápidamente El curo puede hacer un combo Que normalmente en Chrono Trigger Puedes hacer combos con tus compañeros Ataques dobles o triples Pero no parece, la verdad No sale Seguramente salga para la pelea contra el boss O algo así Ojalá fuera un JRPG así entero, tío Pues la verdad es que se ve hasta bonito el menú y todo, tío ¡Están viniendo más! ¿Qué dices? ¿Están viniendo a mí? Tienes que hacer... Espérate Magia Casi se me queda parado Vale, voy a poner la armadura Son muchos enemigos, tío Me dejarán hacer un combo de esos Vale, uno menos Vamos a cargar el ataque Voy a cargar el ataque A lo mejor si tuviera un arma mejor con Kuro Si hubiera ido a hacerme el arma de Oricon de este Venga, hacerte el ataque fuerte, cabrona Mola, eh Lo de cargar el ataque especial Está guay Y además que sea su ataque que ya hemos visto durante el resto del juego Está bien guapo Bueno, debería centrarme en este Que le tiene que quedar nada de vida Venga, dale ¡Hala, pastar! La armadura de hielo está de puta madre, eh Y el ataque suyo que congela también Si, la metí un crítico, creo En rojo diría que es crítico, ¿verdad? 35 de experiencia Maravilloso Tenemos que encontrar alguna manera de desactivar Las verjas estas Las gradillas, no sé cómo llamarle O nunca seremos capaces de De vencer a todas esas criaturas Tiene que haber algún ordenador de estos Oh Security Disablet Le he dado, ¿no? Sí Joder, pero sí le he dado Me la van a matar, eh No, boost no No me deja atacar ¿Qué pasa? ¿Esto es un bujo o algo? ¿No me deja atacar? Se hubiera dos desactivada Y aquí hay que pelear aquí, eh Aquí hay que pelear para cruzar Vale, tres de los grandes No ha pasado nada A ver si no se buguea Si no se buguea Por mí, maravilloso Uf, me da un miedo que se buguee, tío Cuarenta de experiencia, vale Eh, hijos de puta ¿Por qué pasáis aquí? Ah, coño Porque podéis por este lado Ah, que van en orden Vale Ah, yo que sé Creo que algunos hacían lo que tenían que hacer Y otros no O sea, hemos tocado aquel Y este Vale, tres Ahora nos quedan estos tres Vamos a ir primero a este, por ejemplo Cuando dice eso Parece como que se han desactivado todos Pero no Todos siguen bien Vale, pues es este Y ya está Y ahora es este o el otro Pero Por la frase Pareciera que todo se desactivan Y tienes que hacer ¿Sabes? Tienes que recordarlo de memoria Pero no Eso es lo que me estaba confundiendo No, no hace falta Ya está La seguridad del laboratorio La seguridad del laboratorio se ha desconectado En el laboratorio 16 y 32 Y ahora podemos ir a por el cofre De allá atrás Eso es lo que me estaba confundiendo Macho La frase Por como lo ponía Parecía eso Una estrella ¿Qué pasará si las consigues todas? Tengo hasta curiosidad Oh, sí Otro lograma 14 de julio Como era esperado El sujeto X ha aparecido Solo es una niña pequeña En este momento Pero su poder Es Ya es fenomenal He conseguido capturarla Pero Ah, vale Pero no he sido capaz De destruirla ¿Qué hablas, tío? He comenzado el proceso De extracción De su De su energía Lo que Debería Volverla más débil Vaya ¿A quién se refiere? Era una niña En el 49 O sea 10 años antes De la guerra O hace 10 años De aquello ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se le Uf Se ha ido un poco la luz Pero ha vuelto Vale Eh La luz ha vuelto Dice Seguro que no Que no funciona Mucho rato O sea Que va y vuelve Y eso es una caca ¿Por qué no me puedo mover? Vale Dice Sí Podría ser un poco Un inconveniente Vaya Vamos a buscar el generador E intentar arreglarlo Vale Tenemos que movernos Uy, uy ¿Qué es esto? What Han fallado los dos Vale Pues vamos a meternos El escudo Madre mía Chaval What the fuck Hay que curar a Fina Y meternos el escudo A ver Atacatur ¿Veis como el sonido Se buguea? Tiene bugs Tiene bugs Tiene bugs el juego O sea Tiene unos bugs un poco Un poco raros El juego Que no sé Pero bueno Magia Boost Meter el boost A Kuro Que al menos pueda Atacar el rápido Tío Porque si no Bueno Tres ataques de culo Para mí No, es que fallan Las cabronas fallan Tío What Madre del amor hermoso Pero que me estás Comentainer Esto de fallar Todo el rato No, nada Vamos a los ataques Cargados Oh, me ha dejado Hacer el combo Con Velvet Y lo hemos fallado Pero que pasa Tío A ver Slash Slash al menos No lo ha fallado ¿Por qué fallamos Tanto Tío Contra estos What the fuck Tienen un huevo De vacío No, que cojones Vale Sigo sin saber Cómo funciona El tema Eh, ahora sale El combo ¿Por qué? Ah, vale Tiene que llegar La barra hasta el final Era así también En el En el Chrono Trigger Lo hacían de esa manera Pero yo juraría Que podías seleccionar El combo En el Chrono Trigger En función de la gente Que llevaras en tu equipo Y había combos de 2 Y combos de 3 Y si tú le dabas Pues cargaba Las barras Esperaba Para hacerlo cargar Las barras del resto O eso Me falla la memoria No lo sé Pero vamos Alien Uh Vale Joder En serio Tiene que haber 5 Tío No 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 sé si hemos terminado La pelea bien Tío Yo que sé Ah Que me he dejado Cosas sin activar En serio Hostia Aquí tenemos una Y si las activo Todos ¿Pasa algo? ¿Por qué nadie? ¿Por qué nunca me escuchas? Oh Ya está Activarlos todos Joder Yo que sé Tío Creía que tenía que hacerle caso O no hacerle caso Pero ni una cosa ni la otra O sea Tienes que activarlos todos Punto Da igual Oh Vale El generador está apagado La luz ha vuelto Dios sí Me estaba Me estaba Aburriendo ya ¿No? Dice Me estaba ya Asqueando De este combate Tanto combate aleatorio ¿Qué tal tu curo? Sí Ese es el problema Cuando Cuando tratamos con el pasado No sabes Cómo Cómo debieran Han envejecido Estos sistemas Bueno Eso es una referencia A Dragon Ball Esos son dos androides Por cierto 15, 16, 17 Y el que estaba A ver Se dice el de este Por cierto Diciembre 2 de diciembre Mi predecesor Hizo O sea Como que me preparó El camino bastante Tuvo que vivir aquí Durante mucho tiempo Para prepararse En preparación Para la llegada Del profesor X Del sujeto X Empezó a implementar Un sistema De seguridad automatizado Sí Ya me he dado cuenta La verdad Bueno Esto es una referencia Total a Dragon Ball Primero por esto Una Red Ribbon Que es el El logotipo Del ejército En el que trabajaba El profesor Que hizo los androides Aquí tenemos las cámaras Están vacías Todas Dios ¡Eh! Hay algo aquí dentro Dice ¿Hemos encontrado? Una estrella ¡Jo! ¿En serio? Bueno A tope con la referencia A Dragon Ball Bueno Ahora ya no se apaga la luz Podemos Se ha desactivado Aquí la seguridad Así que deberíamos poder Pillarlo de aquí abajo También Ha conseguido a Reno En las cartas Bueno Reno es una referencia En teoría A Final Fantasy VII Los turcos Es el equipo de espías Esto De Shinra Y es uno de ellos Supongo que es Esa la referencia Digo yo Punto de guardado Bien Verificando El acceso Al ¿Eh? Turing test ¡Ja! Tengo que jugar al Pong No me digas Bueno El test de Turing Es un test Que se usa Para verificar Que algo Que una máquina Bueno Para verificar Que una inteligencia Es humana Y no artificial Vaya Y te hace jugar al Pong Si no me hace la memoria El test de Turing Es como parte de Bueno Hay una película Que sale hace poco Se llama Ex Machina Que os recomiendo ver La verdad Es un poquito lenta quizá Pero bastante interesante Y hombre La famosa en el tema Sería Blade Runner Que habla bastante Del tema También ¿Cuánto tengo que ganarle? Bien Bien Inteligencia humana Reconocida Bien Madre mía So easy Bueno Llevo grabado ahora mismo 47 minutos Pero vosotros vais a ver menos Porque voy a quitar Los combates Y cuando me ha ocurrido El bug y todo eso O sea que Habrá sido mucho más corto Para vosotros Es que si no no avanzamos Es un juego largo Otra vez Es un juego largo Y claro Eh Otro enemigo Dios Vale Dice que lo del suelo Parece que está electrificado No No tiene que ser seguro Para nosotros ¿Cómo evitaremos Quedar electrocutados? Vale Tenemos que intentar Que el enemigo Se haga más ¿Cómo? ¿Se hagan un combo? Vale Ya está Vamos a hacer la carga Para hacer un ataque a distancia Con estas dos Podemos hacer ataques a distancia 18 Pero tío Que me estás comentando Hermano Bien El grande fuera Joder Que quitaba un huevo Tío La madre que lo parió Antes peleábamos Con la oscuridad Y ahora tenemos esto Para pelear Ya está Tiene que ir al loro De no electrocutarte Que nos pueden matar Eh No quiero pisarlo Pero creo que voy a tener que hacerlo Ah vale Ya está Joder Yo que sé Tío Venga Test de Turing Uh Este es diferente Ah vale Es la serpiente Joder O sea que el tío quería meter Referencias a juegos Super super viejos Y lo ha hecho con la serpiente Y con el Pong De momento ¿En serio? Bueno Vamos a dar toda la vuelta Para ir con tranquilidad Y seguridad Bueno Serpiente fue El juego Del Nokia Tío Del Nokia 3210 Todo el mundo jugaba Era un puto vicio Que te cagas Y sin micropagos Ni mierda Hacerla gratis Pues ya macho Llevo 8 horas jugadas ¿Eh? De este juego 8 horas O sea ya me da más Hora de diversión Que muchos juegos Además La referencia Mola Porque aunque digas Joder Como se pasa con las referencias El cabronazo Pues Mola ver Referencias a juegos Que te han gustado Y con los que has pasado Tantos años La verdad Me ha metido un poquito 22 ¿Pero qué pasa? Compañero Eso quería Uy le ha metido un crítico Yo creo que lo mataría Pero no Eh Magia Vamos a ver Confusión A ver si tenemos Un poquito de suerte Dios Ahí Dale Dale Fuerte Vamos a meternos Esto No Wey Combo Ah Cabrón Vamos a ganar el ataque Entonces Y ya está A ver ¿Cuál es este? Venga 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 Es de Turín Ja Space Invaders Dios Que lento se mueve esto La madre de Dios No os hacéis idea De lo lento que se mueve esto O sea ¿Cómo puede responder tan mal esto? La madre de Dios Me van a matar Madre mía Que desastre de versión que ha hecho ¿No? El pobre Se ha cargado Space Invaders Dios Que valentísimo Que barbaridad No llego Mira eso Madre mía Por favor Que versión más jodidamente horrible Que ha hecho Cojones Que asco El ponje estaba bien Al menos Oh Que sufrimiento Menos mal que ha sido corto Y rápido Como a mi me gustan Madre de la monedas A menos no se va la luz Y no tenemos tampoco La electricidad Así que Dentro de lo malo Madre mía chaval Es que los ataques Que me meten tío Joder Debería poder matar A esta de aquí abajo Directamente Ahora Si Perfecto Magia Cura A Belver Magia Boost La curo Venga hombre Joder Pues ya le he quitado 70 de vida Venga hombre Para bastar Ya está Nos hemos quitado El más fuerte De encima No sé si curarme O que Llega Fina Vale Llega Pues vamos a curar A Fina Que se cure Estoy por esperar Un momento Y curarme otra vez Tío Porque Espera Wait No me he equivocado Joder Como si no había un objetivo No me dejaba ni seleccionarlo Bueno da igual Quería curar a Kuro Curar a Kuro Pero no he podido Bueno da igual Pues nada Venga Test de Touring De nivel 4 Pac-Man Bueno No Porque no me sorprende Uff Estoy seguro que ha hecho esto Con la mejor de sus intenciones Pero la Virgen Santísima El control es horrible Tío Pero horrible O sea La Virgen Santísima Que cosa más lamentable A ver Uff Mi padre era buenísimo En este juego Tío Oh Vería ahí Rápido A ver No tienes mucho espacio Para maniobrar En el sentido De que La gradilla Incluso es más pequeña Que en el original Vale Si quiero aprovechar El tiempo Para pillar Cabrones Queréis venir No sé cómo Les ha hecho la IA Pero Responden de una manera Un poco rara ¿Verdad? Me he quedado como pegado A la pared Un momentico Lo habéis visto Oh Dios Qué asco Oh Pues lo vamos a dejar ahí Mira que me apetece Pasarme toda esta zona Pero Pero es como Too much Los peleas por turno No sé para qué he cogido Eso sí Y aquí tampoco Pero bueno Igual no sé El ansia Tengo bastante dinero A ver si me puedo comprar Un arma en la siguiente La raya Porque quiero saber Qué pasa tío Y al final no lo sabemos Ala Nos dejamos por aquí En el siguiente vídeo Veremos Estoy seguro Que el profesor Giro Eres tú en el futuro Tu padre Tu hijo O algo así Ya veremos Hasta el siguiente vídeo